Y es un gusto, es un gusto también para mí en lo personal haber sido invitado por esta gente, estos grandes amigos, colegas y bueno, que han traído y han hecho el esfuerzo para estar presente con esta raza que hoy realmente es una de las principales del país. A pesar de ser esta una zona de agricultura, pero creo que hoy la ganadería realmente tiene un muy buen futuro y esto hace de que la gente pueda apreciar lo que estamos trabajando con esta raza. Eso le iba a preguntar Marcelo, hoy por hoy la ganadería también está ocupando un lugar importante en el productor agropecuario, que por ahí si tiene algún espacio disponible apuesta y más precisamente esta raza. Sí, sí, por supuesto, y te cuento también lo que está ocurriendo, muchos productores de la zona, que también yo soy de Generaldeza y es una zona muy similar a esta, hay productores que están teniendo un dividendo gracias a la agricultura, por eso están yendo a zonas de cría, en el norte argentino principalmente y zonas más ganaderas y donde están realizando verdaderos planteos ganaderos. Hoy la cría, muchos años, te comento así rápidamente, muchos años el ternero siempre por distintas razones no tenía el costo o no tenía el mismo precio del animal gordo y hoy se ha dado al revés, la invernada, el ternero realmente tiene un valor importante y esto hace que muchos productores apuesten hoy al ciclo completo, hacer la cría, la recría y el engorde. ¿Qué fue lo que hizo ese cambio? Y yo pienso que principalmente la falta de stock, en un momento por malas políticas ganaderas se hizo una liquidación muy grande de los stock ganaderos, entonces nos quedamos sin terneros, sin vacas principalmente, luego la gran apertura hacia el mundo y hoy el mundo necesita carne y al necesitar carne nosotros tenemos que abastecerlo. ¿Hoy por hoy las políticas del Estado benefician, van de la mano o hay un retroceso en base a ese avance que se generó hace poco tiempo? Yo diría que no siempre se lo acompaña el productor ganadero, lamentablemente vivimos en un país donde siempre el valor de la carne fue un valor de ajuste social y se lo toma de esa forma y no como una producción de divisas. El productor, siempre yo digo, el productor ganadero no es Teresa Calcuta, no es un productor de beneficencia, es un productor en el cual necesita tener una rentabilidad para crecer, para desarrollarse, para mantener su familia. Entonces hay que apoyarlo como tal. Después vendrán las otras políticas de cómo podemos tener un precio más bajo que hay y existen y se han expresado políticas en las cuales se puede tener carne a mejor precio en el país que produce la carne. Pero nuestro norte tiene que ser la exportación y traer los dólares y con esos dólares que traemos, de ahí hacer una buena política sana y social. Marcelo, ya para finalizar, ¿qué cantidad de cabezas contamos aquí en la zona de esta raza? No, en esta terraza yo creo que hoy, por hoy, en la cría estamos en un 20, un 30% ya si lo hacemos a nivel de planteles. Pero si nos vamos a los feedlots, que es lo que más hay, yo creo que hoy supera el 60% porque en los feedlots están trayendo mucho ternero de la zona de cría donde esta raza es casi mayoritaria. Bien, Miguel nos adelantaba un poco la diferencia que hay entre una raza y la otra. ¿Usted nos puede afianzar esas diferencias, esos beneficios que tiene esta raza? Mirá, te lo comento muy rápido. Brasford es la recombinación genética de la raza Hereford con la raza Cebu. Realmente se ha dado un fenómeno en donde los genes Hereford le aportan la gran calidad, el sabor, el grado de terminación, o sea, de engrasamiento del animal. Y los genes Cebu le aportan la rusticidad, porque sabemos que al producir en zonas marginales son pasturas mucho más de menor calidad, con mucho más lignina, no tenemos ese valor nutricional como si fuera en estos suelos de un verde o de una alfalfa. Entonces, los genes Cebu le aportan esa rusticidad para poderse desarrollar en esas zonas. Y el Hereford es el que le da la calidad. Aparte, le da una característica muy importante, y que esto es de resaltar, la mansedumbre. Muchas razas cruzacíndicas no cuentan con este grado de mansedumbre. Y a veces para el productor, y más en los planteos donde el propio dueño, el propio ganadero es el que trabaja en el campo, creo que trabajar con animales manso es un valor agregado al tener que renegar, y viste lo que es cuando los animales son indóciles. Entonces, yo creo que quiero resaltar eso principalmente. Aparte de su rusticidad, de su fertilidad, de su calidad de carne, tenemos mansedumbre. O sea, tenemos un combo que hoy, por hoy, es la raza, que como dice el eslogan de la asociación, es la raza que más crece. Muchas gracias. No, por favor, y un gusto realmente estar con ustedes.